Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un placer para mí saludarle y estar aquí esta mañana. Lamento decirle que yo no voy a tocar el día de hoy, no vine preparada para eso, pero muchísimas felicidades a Ilusión y a su hija por esta muestra que nos dieron maravillosa. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Fini Leiva de Fregoso y como les digo es un placer para mí saludarle y estar este domingo con toda mi familia. Es un honor estar aquí y sobre todo le doy gracias, señor Elizalde, por la oportunidad, por la confianza. Yo sé que es una responsabilidad muy grande, pero me he preparado. Y a ustedes les pido que me tengan un poquito de paciencia. Trataré de ser clara, sencilla en este mensaje. Trataré de ser clara por todos los años que Dios me ha dado aquí en la familia, de conocerlo a Él. Y le pido por favor que me acompañe a orar, a darle gracias, a ponernos en manos del Señor. Precioso Señor, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que tenemos para alabarte, para bendecirte y para conocerte un poco más. Te damos gracias por este tiempo. Y a mí, Señor, en lo particular te pido que me ayudes, que me ayudes a ser sencilla, clara, que me ayudes, precioso Rey, para que este mensaje llegue a los corazones así como lo has hecho conmigo. En el nombre de Jesús te ruego que hoy me vaya bien. Amén. Bueno, ¿viene usted listo para estudiar? A lo que venimos, sí. A ver, enséñeme su Biblia. Eso, muy bien. Venimos preparados, ¿verdad? Pues vámonos a el libro de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías. Jeremías capítulo 29, verso 11. Vamos a leer del 11 al 14. Jeremías está después de Isaías. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos pues al capítulo, al versículo 11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y los haré volver del cautiverio. Del cautiverio, yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. El título de esta carta de Jeremías, el primero dice, carta a los exiliados. Aquí podemos ver que cuando el pueblo de Israel buscaba a Dios en humildad y obediencia, todo le salía bien. Eran más que vencedores. El pueblo de Israel podía vencer a sus enemigos. No entraban las enfermedades, no penetraban al pueblo de Israel. Ellos iban de triunfo en triunfo. Pero pues como usted sabe, cuando el pueblo de Israel empezaba con la idolatría, con la rebelión a los padres, cuando empezaba con la rebelión ante las autoridades y desobedecía a Dios, ellos terminaban fracasando. Todo le salía mal. Venían los filisteos y se los llevaban. Venían los amorreos y se los llevaban. Ellos terminaron dispersados para el capítulo 29. Ya estaban dispersados por 53 países. Ya los israelitas no tenían casa, ya no tenían propiedades, territorio. Eran como esclavos. Y ahí viene el versículo que les leí ahorita, el 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. El título de esta conferencia la he titulado Los planes de mi padre. Y este título pues corresponde a lo que dice aquí en Jeremías 11. Los planes que mi padre tiene para mí. Los planes que nuestro padre tiene para cada uno de ustedes. ¿Ha escuchado usted la frase, auxilio soy papá? ¿La he escuchado? Yo la he escuchado varias veces. De hecho, yo he venido aquí con los señores Elizalde a veces a decirles auxilio. Ayúdenme, soy mamá. Necesito ayuda. Necesito que me orienten por dónde agarrar. Ya no sé qué hacer. El ser padre hoy es muy difícil. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Pero ser papá, pues es fácil también. Con que engendres un óvulo y ya la hiciste, ya eres papá. Pero ser un padre de verdad, qué difícil es. ¿Verdad que sí, papá? Es muy difícil. Hoy en día, estamos viendo padres muy reconocidos, muy honrados. Son honrados en su casa. Se ve lo que ellos han hecho en su familia, en su casa. Pero por otro lado, en el grueso de la sociedad, también vemos padres que no saben ni dónde están sus hijos. Que no saben ni qué están haciendo sus hijos. Y es una tristeza muy grande. Porque a veces los papás nada más creen que con darles una casa, con darles a los hijos una escuela, un carro, ya la hicieron. Pero eso es mucho. El ser padre es mucho más que eso. Así que con este mensaje, yo quiero empujarles a ser padre como Dios es nuestro padre. Y para empezar, pues vámonos directamente a las llaves. Vamos a ver la llave número uno. Un buen padre siempre tiene planes de bienestar para sus hijos y no de calamidad. Un buen padre siempre tiene planes para sus hijos de bien y no de calamidad. Un buen padre hace planes para los hijos. Nosotros como papás hacemos planes porque queremos que nuestros hijos tengan lo mejor. Todo lo que a nosotros nos faltó, queremos que ellos los tengan. Queremos que ellos tengan la mejor casa, el mejor carro, que ellos tengan la mejor ropa. Hacemos el esfuerzo para ahorrar. Para cuando ellos lleguen a su graduación, a la universidad, para su boda. Hacemos planes para dejarles una herencia. Hacemos planes de bienestar. Lo triste es que a veces cometemos tantos errores que terminamos, en vez de darles a nuestros hijos bienestar, terminamos dándoles dolor, sufrimiento y calamidad. Mire, desde cuando yo era chica hasta hace algunos años que conocí al Señor, yo tenía toda mi esperanza, toda mi confianza puesta en mi papá. Yo sabía que si a mí me iba mal, mi papá iba a estar apoyándome y me iba a recibir en la condición que yo estuviera. Porque yo veía como él se esforzaba y él trabajaba para darnos lo mejor a mis hermanos y a mí. Yo veía como él quería darnos lo mejor. Él, mi papá era huérfano de madres desde los dos años, estudió hasta cuarto año de primaria sin estudios. Él salió adelante, formó una familia y empezó a tener sueños, empezó a tener planes para sus hijos y trabajó duro para darnos una casa, para darnos algo a nosotros, la familia, para sacarnos adelante. Mi papá, cuando yo estaba saliendo de sexto año, se hizo dueño de su primer tienda de ropa y desde toda la secundaria y toda la preparatoria, mis hermanos y yo fuimos empleados de mi papá, sin goce de sueldo, por supuesto, porque él tenía que hacer crecer el negocio. Y mi papá es excelente vendedor, fue un excelente vendedor y la verdad creció. A los años se hace de otra tienda y él ve la posibilidad que si él sale de ahí de donde vivíamos puede poner otra tienda en otro lugar. Entonces decidió entregarle un negocio a cada uno de mis hermanos varones para que le ayudaran a crecer, le ayudaran a trabajar, todos le entramos al trabajo. Uno de mis hermanos cuidó, valoró e hizo crecer el negocio muy bien, muy suave. Pero el otro, el otro hijo, todo lo echó a perder. Se gastó más de lo que ganaba, se comió todo lo que había, gastó hasta más no poder y echó a perder el negocio de mi papá. Mi papá era un hombre muy feliz, yo siempre lo veía, los recuerdos que yo tengo de mi papá es que era un hombre que siempre cantaba, siempre reía. Mi papá toda la vida, si llegaban a la casa escuchaban música, tenía música a todo lo que daba, chiflando y cantando, te recibía con una sonrisa, te contaba chistes. Entonces mi papá era la alegría de las fiestas porque le fascinaba bailar, ahora caigo, fiestero, era fiestero mi papá, siempre andaba bailando. Y cuando pasó todo esto, mi papá cayó en una gran amargura. Quedó tan triste de todo esto que se empezó a apartar de sus amigos, dejó de salir. Estaba en una depresión tremenda, pero pues tampoco lo quería aceptar. Mi papá se echó la carga, las deudas de mi hermano porque hasta le falsificó la firma y repartió cheques por todos lados que mi papá por vergüenza dijo yo voy a dar la cara por mi hijo y yo voy a pagar todas sus deudas. Se echó una carga tan pesada sobre sus hombros que ya no pudo más. Perdón. Y un día decidió ponerle punto final a todo esto y se quitó la vida. Mi papá se suicidó. Para mí como hija fue muy difícil. Fue muy difícil entender cómo no le importamos mis hermanos y yo. Es lo que yo pensaba en ese momento. Que nosotros lo habíamos respetado, nosotros lo honramos y él se fue. Para mí fue muy difícil y una gran decepción causó en mí. Una vergüenza y dolor. La verdad me dio mucha vergüenza, mucho dolor. Eran una serie de sentimientos. Pero porque el padre, el padre en el que yo confié por mucho tiempo, en el padre en el que yo decía que él no me abandonaría, que él siempre estaría conmigo, ya no estaba. Así de momento, de un momento para otro, se terminó todo. Yo sé que por mucho tiempo, mucho tiempo, los planes de mi papá fueron buenos. Fueron buenos, pero se convirtieron en calamidad. Y nos dejó como herencia, deudas y vergüenza a nosotros sus hijos. Pero la buena noticia para mí fue que cuando llegó eso yo ya no estaba sola. Ya tenía a mi padre celestial. Ya tenía al Dios todopoderoso en mi vida. Ese papá que me ama, ese papá que me protege. Y sobre todo, que me da la seguridad que él no me va a dejar. De que él no me va a abandonar. Ese versículo de Salmos ya estaba bien sellado en mi mente y en mi corazón. Que dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, él me recibirá en sus brazos. ¿Sabe qué? Yo me sentí en sus brazos. Yo me sentí en sus brazos. Ya no soy huérfana. Tengo un papá y es el mejor del mundo. Él sabe que la noticia es que también es su papá. Él es mi papá y es su papá. Y él merece el mejor aplauso del mundo por usted. Él es nuestro padre. Tenga la seguridad que él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Esa es la seguridad que él me da. Bueno, vamos a continuar. Vámonos al punto número dos. Acompáñeme si es tan amable al Salmo 23. Vamos a ver el Salmo 23. Ya lo tenemos. Dice así. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este es un Salmo muy, muy bonito. Pero le voy a pedir por favor que me acompañe otra vez al versículo 1. Y en vez de, cuando lo vamos a leer y en vez de decir pastor, vamos a decir todos juntos papá. ¿Qué le parece? Vamos, 1, 2, 3. El Señor es mi papá, nada me falta. Ese es el punto número 2. Un buen padre es un buen proveedor. Un buen padre es un buen proveedor. ¿Qué tanto debemos proveer a nuestros hijos? David decía, padre no me des tanto que me olvide de ti. Pero tampoco poquito, que blasfeme, ¿verdad? Hay una medida. Usted decide como padre, ¿qué tanto le va a dar a sus hijos? Si los planes de usted son como los de Jeremías 29, los que leímos al principio. Usted sabrá cuál es la medida. Porque darle de más a los hijos, los planes se convierten en calamidad. Es lo que yo le contaba ahorita. Mis hermanos y yo siempre vimos que este hermano mío era, pues, consentido de mi papá. Él nació después de tres mujeres y mi papá deseaba y deseaba un varón. Y, pues, llegó él y mi papá se volvió loquito. Después de que mi hermano quebró el negocio, pues, mi papá se lo llevó a trabajar con él como su empleado, tenerlo cerca. El muchacho se quiso casar y mi papá le regaló una casa porque, pues, ¿dónde iba a vivir? Se endeuda a este muchacho otra vez y mi papá ve y vende su casa. Y ahí va con toda la familia a la casa de mis papás para que lo mantengan. Mi papá sentía el deber de padre de ayudarlo porque yo lo amo. Es mi hijo, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que ayudar. Yo no estoy aquí para juzgar a mi papá. Solo es un ejemplo de lo que, como él a su manera, quiso ser un buen proveedor. Pero cuando no tenemos la instrucción correcta, sin la dirección de Dios, es casi imposible ser un buen proveedor, que haya un equilibrio. Porque es tanto el amor que sentimos por los hijos, que podemos darle de más. Y no queremos que a ellos les falte nada. Siempre decimos, como dije yo al principio, no queremos que les falte nada. Pero a veces nos perdemos. Es un hecho que usted y yo necesitamos a Dios para ser un buen proveedor. Creo que es urgente que metamos a Dios en nuestros planes. Creo que es urgente que metamos a Dios en los planes que tenemos para nuestros hijos. Para no perdernos y no lamentarnos al final. ¿Está conmigo? ¿Sí? Pues vámonos a la llave número 3. Está ahí mismo en el Salmo, en el verso 2. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. El punto número 3. Un verdadero papá trae descanso a su hogar. ¿Y sabe cuándo hay descanso en el hogar? Cuando todo está en orden, ¿verdad? A veces el papá deja que la mamá tome el control de la casa y empiece a dirigir. Y terminan todos al final agarrados del chongo porque no puso orden. Papá. Un papá debe poner orden en todas las áreas de la vida. En la casa, en el vestir, en los horarios, en todo. Un papá debe estar ordenando, ordenando, ordenando. Y mire, a mí me pasó. En mi casa pasó. Le cuento que mi marido tenía un trabajo donde le absorbía mucho, mucho tiempo. La mayoría del tiempo mi marido viajaba sin darse cuenta. Yo tomé las riendas de la casa. Yo sabía lo que mis hijos necesitaban, lo que hacía falta en mi casa. Yo sabía todo lo de mi casa y nada más le avisaba y le avisaba. Pero llegó el momento en que todo era un desastre porque mis hijos no lo obedecían. Mi marido hablaba y ellos, y eso, pues a mí como mamá también me daba coraje de verlos, ¿no? Pero imagínense a él. Mis hijos no lo obedecían, mis hijos no le ponían atención. Conocimos a Dios y lo que Dios dice acerca del orden en la casa. Entonces mi marido se fajó y llegó a la casa. Ahora sí, Fini, entrégame las riendas. Y yo, sí, aquí están. No es cierto, no le dije tan fácil. Es difícil para una mujer. A veces queremos tener el control de todo y es difícil soltar, sobre todo, las riendas de la casa. Y le dije, bueno, yo también quería ser obediente a Dios. Y se las entregué. Fue muy difícil para mi marido. Empezó a poner orden en los horarios. En primer lugar, ¿a qué hora sales? ¿A qué hora llegas? ¿Sales? ¿A qué hora te vas a las ocho? Llegas aquí a las once. ¡Papá! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo crees? ¡Qué anticuado! Eso era en tus tiempos. Ahora, papá, a esa hora empieza la fiesta. Lo siento mucho. Tú vas a llegar a las once. ¡Papá! ¿Y con quién vas? Pues, es que va a fulanitos. No, pero ¿quién? ¿A quién lo conozco yo? ¡Ay, papá! Y yo como mamá con ganas de decirle, ya, déjalo. Ya, no le seas tan duro. Pero me aguantaba. Y decía, ¡ay, papá! A Karina la dejaron regresar más tarde. No le hace. Papá, es hija de Carlos. Carlos sabrá por qué. La dejó a esa hora. Tú te vienes a esta hora. Pues, si no quieres, no vayas. Eran llantos, pataletas de los hijos. Pero, ¿sabes qué? Yo vi como mi marido se mantuvo firme. Fue muy difícil para él ganarse el respeto. Ganarse el lugar que él debería tener en la casa. Y se aguantó y se mantuvo firme. Yo creo que si él no tuviera a Dios, se hubiera dejado todo. Y le he dicho, ¡ay, se le echan! Y ya me voy. Pero se mantuvo firme. Y ahora la historia es otra. De veras que yo le doy gracias a Dios. Porque el estar en orden en una casa, hay paz. Hay paz. Y para mí, a veces nosotros como mujeres somos muy necias. Necias, queremos mandar, queremos llevar el control de todo. Y es muy suave. No, no somos necias. Bueno, no somos necias. Queremos llevar el control de todo. Pero, ¿saben de qué me di cuenta? Que es más fácil. Llegan, ¡ay, tu papá! Mamá, es que sea tu papá. Y ya le dijiste a tu papá. Y si tu papá dice y tu papá dijo que no. Mi marido llegó un día y me dijo. Porque yo le decía, es que vienen conmigo y se quejan. Pues tú hazle. Como dijo José Alfredo Jiménez, échame a mí la culpa de lo que pase. Entonces yo toda la culpa se la he hecho a mi marido. Él tuvo, él dice. Y es bien fácil. Descansamos, ¿verdad que sí? Bueno, yo sí. Se los aconsejo. Bueno, cuando hay orden en nuestro hogar, nuestro hogar se convierte en un buen lugar de reposo. Bueno, vámonos al punto número cuatro. Dice en el verso tres. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Me guía, punto número cuatro. Me guía por sendas de justicia. Un buen padre es el que saca hijos justos. Que guía a sus hijos a la justicia. Lo primero que un padre tiene que hacer es mostrar a sus hijos que él ama a Dios. Respeta y obedece a Dios. Que es justo con Dios. Debe establecer a Dios en el hogar para que sea un hogar de justicia. Yo sé que muchos de los que estamos aquí lo hacemos. Nuestros hijos ven que oramos, que buscamos a Dios. Que venimos aquí los miércoles, los domingos. Tienen como ejemplo un padre que honra a Dios con los diezmos. Como ejemplo, papás que aman a Dios sirviendo, que están aquí desde temprano. Sé que ellos se sienten guiados a hacer lo mismo. Pero también sé que hay aquí hijos que no tienen el ejemplo de su padre. Que vienen solos. Y a ti te digo, en especial jóvenes. Yo no sé si hay uno aquí. Pero a ti te digo que no pierdas las esperanzas. Estás aquí, tienes a Dios. Él es tu papá y Él te ama. Y si tú te buscas, búscate a una persona. Aquí hay personas sabias que te puedan guiar, que te pueden aconsejar. Para cuando tú llegues a ser papá, puedas guiar a tus hijos por sendas de justicia. No te desanimes. Dios te ama y Dios te va a guiar a ti por esas sendas de justicia. No sé cuál sea la situación de cada uno de nosotros. O la tuya, joven, con tu padre. No te desanimes. Honra a tu papá. Ama a tu papá siempre. Porque ¿sabes qué? Tú y yo ya no podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos cambiar el futuro. Porque sé que lo que está por delante. Lo que viene para cada uno de nosotros. Para nuestros hijos, nuestros nietos. Es mucho más que lo que quedó atrás. ¿Verdad que sí? Él tiene planes maravillosos para ti y para tu familia. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y esos planes se van a cumplir. Yo sé que sí. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo que nuestro Padre Celestial, Él nos va a guiar por esas sendas de justicia. Si todavía no estamos, vemos como que nos falta. Hay que pedirle a Dios. Señor, ábreme los ojos. Yo quiero guiar a mis hijos. Yo quiero que mis hijos vean que soy justo. Yo quiero que mis hijos vean y para que ellos sean así. Cuando ellos tengan una familia, no batallen. Eso nos corresponde a nosotros, papás. Vámonos al punto número 5 y al verso número 4, por favor. Dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temeré peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Un buen padre, es el punto número 5, trae consigo una vara. Una vara para proteger al hijo del enemigo. Pero la vara también es para disciplinar a los hijos. Miren, cuando nacieron mis hijos, ninguno traía instrucción. No sé si el de ustedes, pero nosotros no traía instrucción. Nadie nos dio un manual para ser papás de Ana Karen, Rubén y Luisa Fernanda. No traían nada, venían solitos. Nadie me dio a mí un manual que dijera, en caso de desobediencia, en caso de rebelión, por favor, échalos al excusado y bájale la palanca. No decía, yo deseaba que me dijera, ¿qué hago con ellos? Uy, tenía ganas, ¿verdad? No me vean feo, yo sé que a todos los ha pasado. Yo sé que hemos pensado en eso. Nadie nos dio un manual, porque es difícil ser papá, ¿verdad? Es difícil ser padre. Siempre tenemos que estar dando amor y disciplinando. ¿Cómo duele cuando nuestros hijos entran en rebelión? ¿Cómo duele? Y más cuando ya están grandes. Y les encaprichan en hacer su voluntad. Parece que los consejos, la opinión de papá y mamá no les importa. Parece que todo lo que les hemos enseñado desde chiquitos, los hemos disciplinado, les pasó de noche. Pero entonces tenemos que sacar la vara y disciplinar. Miren, no vamos a ir, pero en Génesis 3, Génesis 3, yo pude ver, puedo ver cómo Dios, como padre, disciplinó a sus hijos. Disciplinó a Adán y a Eva. Adán y Eva desobedecieron. No respetaron a papá. No siguieron las instrucciones de papá. Instrucciones de amor. Instrucciones para que les fuera bien siempre en la vida. Tenían instrucciones para que fueran de triunfo en triunfo y vivieran una vida sin calamidades. Pero ellos decidieron, ya estaban grandecitos y decidieron. ¿Y saben qué? ¿Saben qué hizo su papá? Los sacó de la casa. Dice ahí en Génesis que Dios los expulsó del paraíso para que trabajaran la tierra y pudieran comer. Qué grueso está eso, ¿verdad? No quisieron. No quisieron obedecer lo que decía papá. A trabajar, chiquitos. Ahí en su casa tenían todo. Había las mejores frutas, las más grandes, las más jugosas, las mejores verduras. Tenían el agua más pura, los manantiales, una casa hermosa. Era el paraíso. Tenían el paraíso como hogar. Pero lo despreciaron, no obedecieron, no quisieron y van para afuera. Así que no nos sintamos mal, por favor. Si nosotros tenemos que cerrarle la cartera a nuestros hijos para que ellos se escarmienten. Dios lo hizo. Dicen Romanos 12, 2. Dicen Romanos 12, 2. Que no nos amoldemos al mundo actual. Hoy es normal y bien visto por la sociedad. La unión libre en las parejas. ¿Sabe qué? Yo no acepto eso. Yo no estoy de acuerdo. Para mí son puros pretextos. Para mí, mire, es puro miedo. Porque tiene el miedo a enfrentar los retos de un matrimonio. Porque tiene el miedo a enfrentar los retos de formar una familia estable, una familia feliz. Eso yo no lo acepto. Pero ahora dicen que disciplinar a los hijos es malo, que les causa traumas. Yo creo que un hombre que lo disciplinaron mucho, no le gustó y empezó con este cuento. Lo hizo viral y todo mundo lo adoptó. Lo adoptó porque, ¿sabe qué? Creo que es un pretexto también. Es un pretexto porque nos da flojera disciplinar a nuestros hijos. Nos da flojera meternos en líos con nuestros hijos. Pero, ¿sabe qué? Si Dios lo hizo y Dios lo dice, yo lo creo. Esa es la verdad. Él lo dice en su palabra. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Aunque parezca que vamos en contra de todo y de todos. Tenemos que poner nuestra mano fuerte. Algún día nuestros hijos nos lo van a agradecer. Algún día ellos nos van a decir, gracias por haber hecho esto. Yo sé que a veces causa dolor disciplinar. Nos duele a nosotros. Nos duele mucho más a las mamás. Pero estoy segura que veremos los frutos porque Él es fiel. Vamos a ver los frutos en nuestros hijos. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Ahora vámonos, por favor, al punto número 6. La llave 6, que está en el versículo 5. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Vamos a agarrar la primera parte del versículo 5. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Un buen padre, es la llave 6. Es aquel que entrena a sus hijos para vencer todos sus enemigos. Perdónenme, por favor, el ejemplo que les voy a dar. Es de mi familia. Pero son los que más conozco. No les puedo decir algo que me contaron. Yo creo que el mejor entrenamiento es el ejemplo que podamos dar a nuestros hijos. Lo que ellos ven que nosotros hacemos. Miren, mis hijos han sido entrenados por su papá. Para vencer al enemigo. Y no, les quiero decir que ellos ven como mi marido está reprendiendo a Satanás todos los días. Me refiero al enemigo de la pobreza. Al enemigo del desorden, al enemigo del desorden, al enemigo de los vicios, de la flojera espiritual. Mis hijos, perdónenme que se los diga. Pero es cierto, nunca han visto a su papá de flojo. Nunca han visto que mi esposo diga, no voy a ir a trabajar porque tengo flojera y yo me voy a quedar a dormir. Al contrario, si se acuesta a las 3 de la mañana, a las 6 está de pie porque tiene un compromiso. Les ha enseñado lo importante que es la puntualidad. Mi marido siempre trae el reloj 10 minutos adelantado, siempre. Y eso me da mucho gusto que mi hijo Rubén lo ha adoptado tan bien. Odia la impuntualidad. Les ha enseñado a permanecer. Miren, desde que mi marido tomó la decisión de conocer a Dios, jamás ha vuelto atrás. Al contrario, aquí está. A veces llega bien tarde del trabajo, pero él viene y está aquí buscando a Dios. Él alaba a Dios. Ellos ven como mi marido es el primero que está listo en la sala esperando que todos bajemos los domingos para venirnos aquí. Ellos ven que su papá cree en el matrimonio porque ven como me honra, porque ellos ven que me cuida. Les instruye para que tengan éxito en sus trabajos. Mi marido, ellos vieron como mi marido trabajó por 32 años en una empresa y salió reconocido por su trayectoria. Con grandes amigos que hasta la fecha lo buscan para que les dé un consejo. Y mi marido, lo que les ha dicho a ellos, a los dos más grandes que ya trabajan, los sentó y les dijo, de un trabajo te pueden correr por mil razones, pero que a ustedes dos nunca los corran por flojos y rateros. Que de eso yo nunca les he dado el ejemplo. Y yo sé que mis hijos, esas palabras van a quedar bien, bien selladas en su corazón, pero sobre todo porque ellos han visto el ejemplo de su papá. Perdónenme como le digo por el ejemplo, pero es lo que yo he vivido y he visto. Vámonos al punto número 7. Es una gran responsabilidad para que, que tenemos como padre. Lo sé, es difícil, pero necesitamos que Dios nos dirija en todo esto. Vamos al verso 5, al final, donde dice, Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Un buen padre siempre saca lo mejor de sus hijos. Un buen padre es un entrenador que trabaja duro para sacar lo mejor que hay en sus hijos. Y ese ejemplo yo lo tengo del señor Elizalde. Yo he visto como él ha trabajado duro para sacar a sus hijos adelante. Yo he visto como él ha trabajado duro para que sus hijos puedan sacar esas cualidades que él ha visto en ellos. Y sus hijos ahora, la mayoría que estamos aquí los conocemos. Ellos son adultos trabajadores, son líderes responsables, hijos sanos, hijos que han seguido el ejemplo y la instrucción de su papá. Yo estoy segura que ellos llegarán a formar una familia grande, familia sana, trabajadores, siendo ejemplo para muchos en esta generación. Como entrenador, el mejor coach, para muchos de los que estamos aquí. En lo personal, él me ha empujado a hacer lo que nunca creí que podría hacer. Hoy estoy aquí enfrente de ustedes. Él me ha enseñado con su ejemplo a verle el sentido a la vida, a ser feliz, a ver lo mejor de todo. A disfrutar de todo, sobre todo de la comida. Él de un taco seco lo hace maravilloso, le pone su salsita, su guacamole, que rico. Y invita a todo el mundo a que lo pruebe. Sabe disfrutar. Yo he visto eso, hemos visto todo eso. Como padres tenemos un gran ejemplo aquí también nosotros. Por eso, señor Elizalde, mil gracias por todo. Mil gracias y felicidades. Un aplauso para él. Es el mejor coach. Con este punto termino. Gracias a Dios van a decir. Es la llave número ocho. Vamos a leer el verso seis. Dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Llave número ocho. Un buen padre es aquel que siempre ama. Un buen padre es aquel que ama y siempre es bondadoso con sus hijos. Miren, a veces los hijos no se merecen nada. Pero el amor de un padre y de una madre siempre permanece fiel. Siempre. Nosotros como hijos de Dios no merecemos nada. No merecemos nada. Pero él es nuestro padre y nos ama. Nos ama tanto. A pesar de lo que somos. Es tan grande su amor que no podía permitir que nuestro pecado nos separara de él. Por eso nos dio el regalo más grande y maravilloso que usted y yo pudiéramos recibir. ¡Gracias! 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 Gracias.